Si bailas con el diablo, siempre lo harás a su ritmo en la misma canción. Y como siempre, las votaciones dicen que iniciamos este directo con lo intenté de Alemán, Lefty y Cartel de Santa. Link en la descripción como siempre y nos vamos a disfrutar. Buen rap. Insisto, este corito lo he escuchado en algún lado. Lo he escuchado en algún lado. No sé si en una propaganda, en un comercial. Vete a saber, no tengo idea. Pero este corito en algún momento lo he escuchado. Está sabroso. ¿Qué pasó, amor? ¿No me ves? ¿No me escuchas? Dice que me fui y estoy acá, mi amor. Lo intenté. Te juro que contigo hasta me portaba decente. Ahora mi historia a diario se me hizo algo recurrente. Aunque todos me dijeran que no eras para mí, yo nunca quise creer en él. A ver, ¿quién ha estado en una relación así como nos están contando? En eso de decir, me dijeron de todo, pero yo igual hice el esfuerzo, ¿no es cierto? Por sacar la relación adelante, por intentarlo, ¿no es cierto? Y al final, lamentablemente, pasó lo que tenía que pasar. Y ahora mi historia a diario se me hizo algo recurrente. Que aunque todos me dijeran que no eras para mí, yo nunca quise creer en él. Contigo la cagué, eso lo sé. Solo jugaste, yo me enamoré. Me pediste el core y yo te lo dejé. Te hiciste la santa, tu piel le recé. En el amor ya perdí la fe. Ahora solo creo en salir a beber. Si te llamo borracho, no creas que te extraño. Hace tiempo que ya te olvidé. Bro, consulta, esta guitarrita y este ritmito que le están poniendo es un poquito, no sé, como media rancherita, no sé cómo llamarlo, bro. Como un tumbado, ¿no? Como algo tumbado, así como... Es que insisto, el rap se puede mezclar con tanto ritmo y suena muy rico, muy fresco. Es que de verdad, la guitarrita atrás le da un toque muy fresco, muy rico, muy rítmico. Me está gustando el beat, me está gustando el beat. Me intenté, aunque te daba todo pa' ti, no era suficiente. Yo cargando la culpa y tú no eras tan inocente. Aunque todos me dijeran que no eras para mí, yo nunca te hice creer en eso. Lo intenté, te juro que contigo hasta me portaba decente. Ahora mi historia a diario se me hizo algo recurrente. Aunque todos me dijeran que no eras para mí, yo nunca te hice creer en eso. Esa boca se confiesa, si me besa, aunque me miento. Esa boca se confiesa, si me besa, aunque me miento. Nadie otra vez yo conozco de esas, no me apresa. Aunque de ti no me lo imaginé, aquí no pasa nada. Todo bien, mis compas me dicen que hay que pistear. Yo les digo, Simón, que ya ni pedo, hay que conectarla hasta amanecer. Pa' acordarme cuando te amé, traigo una maca en el cuello. Esa tinta no la borré, pa' que nunca me pase de nuevo. Porque cuando lo hice bien, justo cuando no fallé, tú me dejaste de querer. Pregunta. Dos preguntas para tanto lo del chat como para los de YouTube ahí. ¿Alguna vez se han embriagado? ¿Han bebido por temas de amor, por dolor del corazón, por algún término? ¿Y le ha pasado, no es cierto, que cuando uno se ha portado mejor que nunca, le han pagado mal? Bro, dos preguntas, ¿ah? Los leo. No intenté, aunque te daban todo pa' ti, no eras suficiente. Yo cargando la culpa y tú no eras tan inocente. Aunque todos me dijeran que no eras para mí, yo nunca quise creer en esto. No intenté, te juro que contigo ya me portaba recente. Ahora mi sol a diario se me hizo algo recurrente. Aunque todos me dijeran que no eras para mí, yo nunca quise creer en él. Muy rico el ritmo del beat. Muy, muy rico. Te pita para los corazones rotos, hermano. Como siempre. ¡Es mi papá! Ahí estaba, muchachos. Lo intenté. De lefty alemán. Cártel de santa, como siempre. Muy, muy, muy rico, ¿no es cierto? Sabroso el ritmo. Y contándonos un poquito de penas de amor. Empezamos el directo con penas de amor. Y ya estamos terminando el videíto, ¿no es cierto? Espero hayan disfrutado, muchachos. Como siempre, link en la descripción. Y nos vemos cada martes y jueves por la Plataforma Morada. Por mis más, nos vemos. Adiós, muchachos.